Y llegó en el mejor momento Cuando más se necesitaba Cuando perdíamos esperanzas Cuando muríamos en el intento Y llegó contando verdades Y llegó para hablar muy claro Y llegó para tapar bocasas Y llegaron españoles de pura raza Si señor ha llegado box Con su fuerza ha llegado box Para bien de la patria ha llegado box Para traer esperanza ha llegado box Y los han filipediado villanamente Y les han tratado de nazis y fascistas Y han querido sacarlos de las listas Y ellos siguen avanzando sencillamente Y las encuestas lo van diciendo El equipo de box sigue subiendo Sin rencores, sin odio, con energía Demostrando ser lo mejor cada día Si señor ha llegado box Con su fuerza ha llegado box Para bien de la patria ha llegado box Para traer esperanzas ha llegado box Mi señor ha llegado box Con su fuerza ha llegado box Para bien de la patria ha llegado box Para traer esperanzas ha llegado box Ha llegado box Ha llegado box